Mi saludos a todos, bienvenidos a su canal Ochareo. En este video vamos a hablar de Odun, Osa, Oddi, Maferefun, Yemayá, Ochun, Edgun y Ogun, que mismo con su inteligencia esclavizó a Fueye. El Fueye era un individuo que regularmente él iba por adivinación, pero esta vez cuando se dirigió a Alcázar de Orúmila y él mismo le dijo que debía ser el boss que podía quedar esclavizado. Él no creyó lo que él mismo le estaba diciendo porque él dijo yo siempre vengo y hago mis esboces, por lo que él decidió no hacerlo en ese momento. Por otra parte, Ochun estaba trabajando duramente, como siempre, y seguía trabajando, pero necesitaba ayuda. Y el Fueye fue a su casa y le dijo yo te voy a ayudar y comenzó a avivar el fuego. Ochun que vio que este le servía y que hacía un buen trabajo, le dijo mira te voy a poner una cadena para que así estés más seguro. Y el Fueye se quedó convencido y le dijo está bien y Ochun le puso la cadena. Más tarde, cuando el Fueye quiso liberarse de la misma, Ochun le dijo no, porque tú me sirves mucho para mi trabajo. Es por eso que ustedes ven que siempre el Fueye está echando aire. ¿Qué nos dice este signo? Que debemos tener cuidado a quien nosotros en un momento determinado ayudamos para no quedar esclavizados, así sea de amistades o nuestra propia familia. Oshun dice que la persona es muy trabajadora, pero también es de un corazón muy noble, por lo que se deja llevar a veces por lo que las personas le dicen. En el mismo se debe reforzar a Ochun con diferentes herramientas. Ahora, estas herramientas que nosotros vamos a reforzar a Ochun, traten de que sean herramientas usadas para que así tenga la energía del trabajo, porque a Ochun le gusta trabajar con herramientas que ya hayan trabajado. Cuando también podemos coger distintos pedazos de metales, como ejemplo, clavos de línea, un pedazo de cabilla, un pedazo de hierro. Esto lo podemos conseguir en cualquier lugar, pero también que esté usado. Una de las obras que se puede hacer en este signo es preparar un clavo de línea. Usted le prepara una carga con palos fuertes, como por ejemplo, lo jiquí, yo puedo más que tú, vencedor, muralla, diferentes palos, y a los mismos le agrega, ejemplo, el cubo, el ya, aguando, le pone unos hacheses, y al mismo le da de comer con Ochun. Cuando este coma con Ochun, usted coge la lengua del gallo y se la pone adentro a esta carga. Lo entiza y esto lo pone alrededor del clavo de línea. Este clavo de línea puede vivir al lado de la puerta, enganchado, como muchas personas ustedes que lo hacen, o lo pueden poner de vez en cuando con Ochun. Ahora, cada vez que coma Ochun y Cheri, que es como se llama en Yoruba, y Cheri debe de comer con Ochun. Esto es un gran refuerzo para el mismo, como también le pueden poner un pedazo de cadena. Y esta cadena, cuando coma Ochun, que coma Ochun, y después la ponen detrás de la puerta. Esto es una cosa que es buena de hacer en este signo, porque aquí todos los trabajos que se preparan con clavos, se reza este signo. En el mismo nos dice que también debemos respetar las costumbres de nuestros mayores. Debido a que aquí una doncella veía como todas las muchachas mayores que ellas, cuando se casaban, tenían que ir al río a coger agua. Y ella comenzó a blasfemar y decir, el día que yo me case, yo no voy a ir al río a buscar ningún agua. Yo prefiero que el mar me trague. Y así lo seguía diciendo constantemente, cada vez que ella veía que una muchacha de su comarca se casaba. Ella fue creciendo y cuando creció, le llegó el momento del casamiento. Pero como era costumbre de ese pueblo, que para consagrar el matrimonio había que ir al río a buscar agua, ella tuvo que hacerlo. Cuando llegó al mismo que cogió el cántaro para coger el agua, resbaló y se cayó en el río. El río creció y con una fuerza, una corriente muy grande, la arrastró hasta el mar. Y ahí en el mar se formó un remolino y ella falleció. Nadie pudo ayudarla. ¿Qué? No está advirtiendo este signo. No blasfeme de la religión. No blasfeme de sus mayores. Si hay costumbre en un momento determinado que a usted no le guste, solamente cállese y no proteste. No deja a nadie saber por qué. Porque los orichas oyen. Esto no quiere decir que usted no pueda ir al río, que no pueda ir al mar. Claro, ahora sí, cuando vaya a lo mismo, ríndale pleitesía. Por ejemplo, hay un pequeño derecho. Chum, pídale permiso. Chum, vengo aquí a tu casa a bañarme, a disfrutar. Cuando termine, coge una botella de agua y se la lleva, que esto le va a servir para su embose. Misí, como también lo pueden hacer con el mar. Cuando uno muestra el respeto, los orichas siempre te van a dar su bendición. Así como algunas costumbres que tengan sus mayores religiosos, aunque usted aprenda cosas nuevas, no hable de las mismas. Respétela, aunque cuando usted esté en su casa, lo haga de otra manera, pero respete. Y nunca hable de las costumbres de sus mayores, porque esto se va a convertir en maldiciones para usted. Este signo nos habla de los disfraces. Queremos tener cuidado con quién nosotros hablamos y quién se acerca a nosotros. Y le vamos a entregar nuestra amistad o nuestro corazón. Debido a que un rey que había heredado la corona por traición familiar, él tenía a su señora, tenía a sus hijos, pero no estaba contento con la vida que él llevaba. Le gustaba ir a la fiesta, le gustaba beber. Y de vez en cuando se escapaba de palacio. Un día se enteró que en una comarca cercana había una fiesta y él se disfrazó y se puso una careta y fue a la misma. Allí se encontró con una bella doncella de la cual él se enamoró rápidamente y comenzaron a tener relaciones. Pero la doncella le dijo a él, yo necesito que tú te quites la máscara porque me gustaría verte tu cara. Y así él lo hizo. Y siguieron teniendo esta relación por mucho tiempo. Pero él no sabía que esta doncella tenía un gran poder espiritual y un día ella soñó con el rey y en la mañana le dijo, yo te vi de rey, te vi que tenías mujer, tenías hijos y tenías mucha fortuna. Este se asustó y después no volvió más a casa de la misma. Pero ella estaba embarazada y tuvo un hijo. Pasaron los años y ella crió a su hijo sola. Un día que la misma se enteró de que había una fiesta que iba a ser celebrada por el rey y el mismo iba a dar un discurso. Ella fue con su hijo, atravesó el bosque y fue a la misma. ¿Cuál fue su sorpresa? Al ver que el rey era el hombre amado. Por lo que ella se la ingenió para entrar por un costado del palacio y hablar con el rey. Cuando este la vio, él perdió el habla y solamente le decía, cállate, cállate. Y se acercó a ella después y le dijo, de ahora en adelante, mi hijo lo voy a criar aquí en palacio y tú también vas a tener una posición en el palacio y más nunca van a pasar trabajo. Y solamente ella le respondió que nunca se te olviden estas palabras. Por eso que en el mismo, cuando usted va a entregar su corazón, debe de ver a quién se lo entrega. Porque aquí se habla de las personas que viven infeliz. Tiene una relación, pero sin embargo, no está enamorado de estas personas. Hay personas que tienen su familia y sin embargo, tienen otras relaciones que usted en un momento determinado no sabe. Se habla del abandono de los hijos por los padres que tienen relaciones y después se olvidan de los hijos. Por lo que cuando usted vaya a casarse, vaya a tener una relación, sea hombre o mujer, es importante atenderse primero espiritualmente, consultarse, ver cómo va todo para que no fracase en su vida. Una de las cosas de este signo es que la persona debe de rayarse y tener su prenda. Porque aquí hablan los Edgun Burucú y los Chichiricú que crean problemas en la vida de la persona para que pueda tener una relación estable. Es por eso que hay que atender mucho a Edgun. Una de las hierbas que hablan aquí es el helecho macho y la mejorana que usted puede añadir otras hierbas como muralla, por ejemplo, rompesarabuey, ciguaraya, que es muy buena, albahaca, y hacer un humielo y de vez en cuando darse unos baños. Recuerde, no debe usar máscara a ningún lugar que usted vaya porque lo pueden confundir con otra persona. En este signo también nos habla de la envidia puesto que aquí había un rey que de vez en cuando salía a pasear por el pueblo y todo el mundo lo veía por lo que el albañil, el constructor, el pintor y el que hacía zapatos, el zapatero, le empezaron a coger envidia y decía este siempre está montado en su caballo con su séquito. Qué bien vive. Vamos a verlo porque nosotros queremos vivir igual que por lo que todos se dirigieron tanto el albañil, el pintor como el zapatero a ver a la voz. Cuando fueron a ver a la voz, la voz le dijo yo no puedo darle solución a esto porque yo no le puedo dar mi posición a ninguno de ustedes. Vamos a dirigirnos a ver a Lofi y así lo hicieron. Cuando llegaron al pie de Lofi, Lofi le dijo está bien, todos van a ser rey, todos van a ser rey. Al pasar el tiempo no había quien arreglar los zapatos, no había quien pintara alrededor de aquella comarca, no había arbañiles, se convirtió todo en un desastre, por lo que los mismos decidieron volver a la posición que ellos tenían y así pudieron vivir felices. este signo no dice zapatero a su zapato o sardí, cada cual nace con una virtud en la vida, cada cual nace con una gracia, no debemos envidiar lo que tengan los demás, así como usted debe tener cuidado con los que lo rodean cuando usted tenga una buena posición en su vida. Es un signo donde se dan dos palomas blancas en la cabeza, se hacen misas espirituales, esto es una cosa que es muy beneficiosa para usted porque usted es una persona que tiene mucha envidia alrededor por la manera en que usted vive, por lo que cuídese de algunas amistades que viven al lado de usted disfrazados, pero al final realmente no le desean lo mejor. Gracias a todos por compartir su tiempo con nosotros, aquí tienen otro video de el signo o zapato para seguir desarrollando su conocimiento sobre el tema. Dejen sus comentarios sobre este video un me gusta, suscríbase para que siempre decida notificaciones de los nuevos videos, música, entrevistas y programaciones en Facebook. Salud, fe y prosperidad. Adunzados. ¡Oh, chare! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!